Bueno, y vamos a charlar con algunos de los participantes en esta noche. Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? ¿Por qué tienen ese vestimiento en conjunto? ¿De dónde son? Queremos saber todo en esta noche donde el corazón ciclista está unido. Bueno, somos de Venado Tuerto. Bueno, yo soy propietario del negocio Mundo Bay, por eso el equipo nuestro. Y bueno, vinimos a colaborar acá con los bomberos y todo en este cicloturismo. Bueno, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, me imagino que no hay que decirlo, así que arduamente con el ciclismo. Sí, sí, con el ciclismo. En forma recreacional ahora, nada profesional. Bueno, en tu caso, ¿quiénes te están acompañando? Yo soy Roxana, la señora. Gastón. Gastón. ¿Desde hace cuánto que están unidos y se conformó este grupo de ciclistas? Hace unos cuantos años que estamos pedaleando, muchos años que estamos pedaleando. Estamos relacionados al ciclismo de hace, no sé, más de 30 años. ¿Participaron? ¿Participaron ya en otros ciclismos, encuentros en la región, en otros lugares? Sí, yo antes, bueno, antes corría, ahora ya estamos retirados, pero siempre participamos, en cicloturismo o en alguna competencia también. Bueno, a ver, por acá, ¿quiénes tengo nombre, apellido, forman parte también del equipazo? Sí, yo hacemos un grupo, pero yo no pertenezco, pero yo le compro todo al señor acá, que es excepcional en lo que vende. Y bueno, y yo soy de Venado Tuerto, me llamo Ricardo Vivas. Muchas gracias. Tu nombre. Bueno, vos viniste equipadísima. Bueno, hola, buenas noches. Soy Silvana Analia Tejeda, de Villa María Córdoba. Soy la ex-reina del ciclismo turismo y represento a Venado Tuerto. Bueno, te estaba buscando por todos lados, estábamos buscándote y sorpresivamente te encontramos. Por eso la boca abierta. ¿Por qué la reina del cicloturismo, del ciclismo? ¿Cómo surge eso? ¿Hay una fiesta que se realiza oficialmente en algún lugar de Argentina? Sí, en diciembre, el 8 y el 9 de diciembre, se festeja, digamos, la reina nacional del ciclismo. Y si vos vas a todos los cicloturismo, recorres el mundo, participás en los ciclos, salís reina. Pero no por la belleza, sino por el pedal. Si haces mucho cicloturismo. ¿En qué lugares del mundo has estado? Bueno, has estado en muchos lugares. En Río, en Río, ¿cómo es? Entre Río, San Juan, San Luis, bueno, en todo el mundo. ¿En toda la Argentina? Sí, toda la Argentina. ¿Cómo es el reconocimiento? ¿Cómo es llevar la representación a todos los lugares donde vas con tu bicicleta? Bueno, yo llevo la representación de la bicicleta, digamos, si me han elegido el año pasado como reina de haciendo 29 cicloturismo. Y bueno, fui elegida. Va por voto, no por belleza, sino si vas a cumplir todos los cicloturismos, como hoy, como el año pasado que cumplí acá. Así que, bueno, nada más. ¿Esta pieza dónde se realiza? Esta, es bueno, este año se va a realizar en Mendoza, el 8 y el 9 de diciembre. Este año entregué el reinado en San José de la Dormida, en el Cerro Colorado. Ahí dejé mi reinado este año. ¿Y se renueva anualmente? Sí, sí, sí. Van pasando distintas reinas. ¿Se recorreca tu nombre? Silvana Analia Tejeda, Villa María Córdoba. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, vamos a extendernos para acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? ¿Otro que está lukeado todavía? Sí, todavía. Mi nombre es Gastón Moroni y bueno, pertenezco al grupo de amigos acá del Mundo Bail. ¿Desde hace cuánto que te amigaste con la bicicleta? Cinco o seis años. ¿Qué fue lo que te llevó a encontrarte con ella? Un compañero de trabajo entró y bueno, es como que nos contagió la idea de pedalear y todo, que está muy buena. ¿Cómo es la jornada, la frecuencia con la que se suben a la bicicleta y le dan pedal? Sí, no es diariamente, pero cuando se puede, dos o tres veces a la semana, aunque sea una hora, salimos. Muchas gracias. Bueno, a ver, el impulsor, el que invitó. No, yo empecé a trabajar, él no decía ni un deporte y me preguntó, digo, ¿por qué no te compré una bicicleta? Empezamos a salir y así lo enganché a él, acá, este compañero que está allá, y uno más que no quiso venir hoy. Se escaparon, no quiso venir. ¿Y desde hace cuánto que estás abocado a esto? Y 13, 14 años, así que lo conozco a él, sí, más o menos, 13, 14 años, siempre. Sí, siempre y el Pinto, hemos salido juntos todos los domingos, martes y jueves. Bueno, gracias a él. Chicos, felicitaciones, gracias por estos minutos que nos comparten. Salieron en vivo en VerTV, los estuvimos acompañando desde Venado Tuerto, así que sumamos los aplausos para ustedes. Gracias.